Corazón de hielo El que a nadie ama Hasta que te aplique mi amor de fuego Que es como llama Corazón de hielo voy a derretirlo Para que se entregue completamente Al cariño mío Corazón de hielo Yo soy tu medita Y vas a decirme Que es solo mía Toda tu vida Corazón de hielo Voy a demostrarte A fuerza de besos Que nunca más Tú vas a olvidarme Cuando nos juntemos Tú serás tan mía Vas a calentarte Y a confesar Que soy tu alegría Corazón de hielo Voy a derretirlo Voy a derretirlo Para que se entregue Completamente Al cariño mío Corazón de hielo Voy a demostrarte A fuerza de besos Que nunca más Tú vas a olvidarme No, 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 no No, no, no Por razón de miedo voy a demostrarte A fuerza de besos que no llamas Tú vas a olvidarme cuando nos juntemos Tú serás la mía, vas a calentarte Y a confesar que soy tu alegría Ayer es de hielo, voy a derretirlo Para que se entregue completamente Al cariño mío, corazón de hielo Voy a demostrarte a fuerza de besos Que nunca más tú vas a olvidarme Cuando me entregues todo tu amor Tu corazón voy a derretirlo Cuando me entregues todo tu amor Tu corazón voy a derretirlo La llama de mi amor seguro prenderá Ay, todo tu amor Cuando me entregues todo tu amor Tu corazón voy a derretirlo Con el fuego ardiente de mis besos Y el calor de mis caricias Te voy a hacer vivir Un mundo de pasión Si entrego a mi amor Cuando me entregues todo tu amor Corazón voy a derretirlo Corazón voy a derretirlo Corazón voy a derretirlo Cuando me dejes amanecer conmigo Corazón voy a derretirlo Voy a matar de tus noches de frío Corazón voy a derretirlo Te caliento, te derruy Corazón voy a derretirlo Gracias a los dos de ti te curé Corazón voy a derretirlo Ay, abuelo, usted se escribe como es Corazón voy a derretirlo ¡Eh, ah, va, aquí, calla la vella! ¡Eh! Gracias por ver el video.